Pues nos encontramos ahora en el tutorial número 11 y vamos a ver la creación de los oficios algunos comentarios al respecto para hacer un oficio pues veremos que hay muchos ejemplos vamos a ir realizando algunos oficios puede ser que a lo mejor haya un título de izquierdo que mi fecha vaya del lado derecho recuerden que pues por ejemplo en el caso de la fecha se escribe del lado izquierdo y lo mandamos hacia la derecha si viéramos que no es propiamente pegado completamente al margen derecho sino que tiene una especie de separación pues no podríamos utilizar lo que es el tabulador algunos oficios así aparece y a lo mejor lo que es circular también algunos oficios me puede aparecer de este lado o bien del lado izquierdo aquí vamos a poner a quien va dirigido ¿verdad? a la persona que va dirigido o en este caso a los secretarios seccionales también me aparece presente la palabra presente y en el cuerpo de documento lo que se acostumbra al momento inicial es un saludo o bien especificar cuál es el contenido del documento que es lo que se quiere realizar aquí está el cuerpo del documento generalmente al final pues se realiza una despedida propiamente en el oficio y atentamente generalmente va centrado el nombre de quien ha creado lo que es el oficio y en la parte inferior izquierda se aplica lo que es con ccp que es con copia para y podemos ponerle por ejemplo con copia para alguna persona, para algún archivo, para propiamente el interesado, para expediente, etc. estos son ejemplos generales pero si nosotros podemos observar aquí vean que ocupa mucho espacio yo ya acabé de introducir mi texto de mi oficio debemos de tratar de que más o menos el mismo espacio que existe acá debe de existir en la parte inferior para ello podríamos darle muchos enteres es decir, agarrar y dar varios enter acá y eso sería suficiente sin embargo lo más adecuado es ir separando lo que son los espacios entre línea entonces a lo mejor me conviene así dar enter pero también por ejemplo en el cuerpo de documento seleccionarlo y en este que ya vimos anteriormente que se llama espacio entre línea le damos un clic en flecha hacia abajo y a lo mejor nos conviene poner 1.5 ¿verdad? y con eso ya hemos logrado que se amplíe más lo que es el espaciado en todo el documento y a lo mejor lo podemos confirmar nada más con algunos enters que podríamos dar en ciertos apartados para separar un poquito la información y ya podemos observar que ya está un poquito más separada la información mejor distribuida la información dentro del documento aquí podemos dar un enter que en este caso es atentamente se encuentra con lo que es centrado recuerden que no se acostumbra, no se debe utilizar la barra espaciadora si yo tengo por ejemplo aquí atentamente del lado izquierdo no voy a asumir la barra espaciadora para mandarlo hacia el centro sino debo de utilizar propiamente el atributo que corresponde de centrado si por alguna razón me hace falta más pues no me puedo dar otro enter hasta que quede espaciado si se llega ahí la información con la tecla suprimir vuelve a subir y es importante que nunca tengamos otra hoja ¿verdad? porque no al momento de imprimir aunque fuera una hoja vacía pues voy a imprimir el oficio y después la hoja vacía y va a ser un desperdicio y un atraso vamos a darle suprimir repito si luego por alguna ocasión vamos a suponer que tengo una hoja de más no tiene información me voy a donde haya terminado el texto le sumo la tecla suprimir y automáticamente ya queda en una hoja y lo puedo checar aquí en la parte inferior izquierda que me dice página 1 de 1 así es como debemos distribuir propiamente algún oficio debemos de realizar algunos ejemplos prácticos ¿verdad? que nos puedan ser útiles para el desarrollo de oficio que es tan importante en el caso de este oficio pues se creó además unas viñetas o unos puntos que como ya hemos visto se encuentra aquí en la sección de párrafo esperando que te sea muy útil te recuerdo que hay una opción que se llama mostrar texto que le podemos dar un clic aquí y aquí voy a mostrar precisamente que o lo utilice si usé un tabulador si usé un enter o si como dijimos que no sería lo correcto si me hubiera ocurrido utilizar la barra espaciadora me genera el punto y ya sé propiamente cómo fue introducido para saber cómo debo en determinado momento modificar lo que es mi oficio bueno pues lo que corresponde ahora es crear varios oficios para que podamos ver las diferencias y recuerden que generalmente los oficios lo que es el cuerpo del documento pues se encuentra con los atributos de justificado que es muy importante porque eso me permite alinear izquierda y derecha esperamos que te haya sido útil este pequeño tutorial que nos da una idea de algunas características importantes que debemos de considerar de los oficios y continuamos con nuestro curso de Word 2016 hasta luego y ánimo seguimos adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!